El año 2022 ya ha sido aprobado, serán 22 mil millones de pesos de inversión en la juventud, con lo cual aseguramos el pago de las becas de todos los jóvenes que están actualmente vinculados, están inscritos, pero además esperamos así darle la bienvenida a 400 mil jóvenes más para con ello consolidar un programa que tiene la visión de acercar justicia social, la incorporación a los jóvenes que así lo requieren. Nuestro objetivo es que no nos quede ningún joven en todos los rincones de nuestro país que se quede sin la posibilidad de construir su futuro. Gracias por ver el video.